Bienvenido a un video sobre cómo determinar la longitud del arco en forma paramétrica. Entonces, si tenemos las ecuaciones paramétricas x es igual a f de t y es igual a g de t, y no se cruzan en el intervalo cerrado de a a b, entonces la longitud del arco viene dada por la integral definida de a a b de la raíz cuadrada de dx de t al cuadrado más dy de t al cuadrado, integrado con respecto a t. Y si quisieran, podríamos reescribir dx de t como f' de t, y podríamos reescribir dy de t como g' de t. Ahora hemos hablado antes sobre la longitud del arco en forma rectangular, y podemos tomar la misma fórmula para la longitud del arco en forma rectangular y derivar esta fórmula, pero no nos tomaremos el tiempo para hacerlo en este video. Avancemos y echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Por ejemplo, queremos determinar la longitud del arco de la curva en el intervalo de 0 a 2 pi de x es igual a 2 coseno t y es igual a 2 seno t. Entonces la longitud del arco sería igual a la integral definida de 0 a 2 pi de la raíz cuadrada de dx de t al cuadrado. Bien x es igual a 2 coseno t, entonces dx de t es negativo 2 seno t. Ajusta esto. Más di de t al cuadrado. Bueno, si y es igual a 2 seno t, entonces di de t es 2 coseno t. Entonces tendremos 2 coseno t al cuadrado. Sigamos adelante y cuadremos estos. Tendremos la raíz cuadrada de 4 seno cuadrado t. Más 4 coseno al cuadrado t. Observe que el radicando aquí tiene un factor común de 4, así que sigamos adelante y factoricemos eso. Entonces tendremos 4 veces la cantidad seno cuadrado t más coseno cuadrado t. Esto se simplifica muy bien porque el seno cuadrado t más el coseno cuadrado t es igual a 1. Entonces esta es la raíz cuadrada de 4 por 1, o la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Entonces esto se convierte en la integral de f de 0 a 2 pi de 2 con respecto a t. Entonces la antiderivada de 2 sería 2t. Ahora seguiremos adelante y evaluaremos esto. Tenemos 2 veces 2 pi menos 2 veces 0. Entonces esta longitud de arco es igual a 4 pi. Ahora bien, esto realmente no debería ser una sorpresa. Recuerde, si graficamos x es igual a 2 coseno t, y es igual a 2 seno t, eso nos dará un círculo con radio 2. Sigamos adelante y echemos un vistazo a eso. Bueno, aquí está el círculo. Y acabamos de determinar la longitud del arco de 0 a 2 pi, fue igual a 4 pi. Bueno, eso sería la circunferencia de todo este círculo. Recuerde que la fórmula de la circunferencia S es igual a 2 pi R. Bueno, nuestro radio es 2, por lo que tendríamos 2 veces pi por 2, que es 4 pi. Así que realmente solo usamos la fórmula de la longitud del arco para encontrar la circunferencia del círculo. Lo que habría sido mucho más fácil simplemente usar la fórmula de la circunferencia. Vayamos a ver otro ejemplo. Ahora queremos determinar la longitud del arco en el intervalo cerrado de 0 a 2 de la curva definida por estas ecuaciones paramétricas. Entonces, la longitud del arco será igual a la integral definida de 0 a 2 de la raíz cuadrada de dx dt al cuadrado. Bien dx dt será solo 2t, entonces tendremos 2t al cuadrado. Más di dt al cuadrado. Bueno di dt será t al cuadrado. Por lo que tendremos t al cuadrado elevado a la segunda. Avancemos y comencemos a simplificar el radicando. Tendremos 4t al cuadrado. Más t al cuarto. Ahora, al igual que el último problema, este radicando si tiene en cuenta. Estos dos términos tienen un factor común de t al cuadrado. Entonces tendremos t al cuadrado por la cantidad de 4 más t al cuadrado. Ahora esto se simplificará porque la raíz cuadrada de t al cuadrado es igual a t. Entonces nuestro integrando será t veces la raíz cuadrada de 4 más t al cuadrado. Y sigamos adelante y escribamos la raíz cuadrada de 4 más t al cuadrado como la cantidad 4 más t al cuadrado elevada a la potencia 1 2. Observe que 4 más t al cuadrado tiene grado 2, y tiene grado 1. Entonces, esto indica que podemos usar la técnica de sustitución en u para evaluar esta integral. Es decir, si dejamos u igual 4 más t al cuadrado, entonces du será igual a 2t de t. Y note que tenemos de t en nuestra integral, así que seguiremos adelante y dividiremos por 2. Podemos reemplazar t de t con 1 2 du, y podemos reemplazar 4 más t al cuadrado con u. Avancemos y hagamos eso. De nuevo, t de t es igual a 1 2 du. Y 4 más t al cuadrado es igual a u, así que esto es solo u al 1 2. Dejaremos temporalmente los límites de integración ya que ahora estamos en términos de t, no en términos de t. Entonces esto equivaldrá 1 2 veces u al 3 2. Dividido por 3 2, que es lo mismo que multiplicar por 2 3. Entonces tendremos 1 3 4 más t al cuadrado. A la potencia de 3 2 evaluada en los límites superior e inferior de integración. Entonces, primero reemplazaremos t con 2. Entonces, cuando t es 2, tendremos 4 más 2 al cuadrado. Serán 4 más 4, 8 para la potencia de 3 2. Y luego, cuando t es 0, vamos a tener 4 para la potencia de 3 2. 4 a la potencia 3 2 sería la raíz cuadrada de 4, que es 2, elevada a la tercera potencia. Entonces esto es igual a 8. Entonces vamos a tener 8 a 3 2 menos 8 en 3. Voy a seguir adelante y convertir esto a un decimal. Ya lo he hecho. Es aproximadamente 4.88. Ahora, antes de analizar esto gráficamente, volvamos a nuestras ecuaciones paramétricas. Avancemos y determinemos los dos puntos en el plano de coordenadas rectangular. Cuando t es igual a 0 y t es igual a 2 porque esta longitud de arco representa la distancia entre esos dos puntos. Entonces, cuando t es igual a 0, x sería 0 al cuadrado menos 1, o 1 negativo. Y sería igual a negativo 2. Cuando t es igual a 2, tendríamos 2 al cuadrado menos 1 para x. Eso será 3. Y para y tendremos 2 en cubos. Eso es 8, multiplicado por 1 3, entonces 8 3 menos 2. Bueno, 8 3 menos 2 es lo mismo que 8 3 menos 6 3, por lo que será 2 3. Entonces, la distancia entre estos dos puntos en la curva sería de aproximadamente 4.87 unidades. Avancemos y echemos un vistazo a la gráfica. Entonces, cuando t es igual a 0, aquí está nuestro punto, negativo 1 negativo 2. Y cuando t es igual a 2, aquí está nuestro punto, 3 2 3. Entonces, la distancia a lo largo de la curva desde este punto hasta este punto sería la longitud del arco, que encontramos que es aproximadamente 4,88. Bien, espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.